El Comercio de la Comercia de Europa La Comercia de la República El Comercio de Europa De ahí, también, tres o cuatro furgonetas. Era uno que querían ir a Dubái, bueno, otros países. En las guardias que se han encontrado en la frontera, había un coche ahí que tenía un rifle muy grande encima de la coche y había una persona también atrás y dos están sentados ahí adelante. Pasaba un coche de ahí y él lo ve a nosotros. Estamos bajando, chicos de la furgoneta, eran casi 15 o 20 chicos. La policía estaba siguiendo a nosotros para recoger porque no podían entrar otras personas de otro país en un país cualquiera. Pues eso es, la policía estaba casi casi muy cerca de nosotros y cuando se forzó la furgoneta hemos adelantado mucho, mucho. Bueno, hemos cruzado nosotros también, esta furgoneta también, la policía no podía encontrar dónde hemos metido. Aquí habían muchos 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 árboles. Hemos bajado de la furgoneta y la furgoneta se fue solo, vacío. Y cuando lo vi en la policía no había nada. Bueno, lo han cambiado. Creo que cuando vienen a llevar chicos no tienen el mismo número que tienen de verdadero. Lo cambian y después cuando pusieron el número que tiene esta furgoneta, la policía no, cómo puede saber que es la misma o no.